Muy contentos porque el señor gobernador vino a supervisar la obra que gracias a él obtuvimos. Ha sido una gestión de dos años de parte de los líderes, de parte de las agrupaciones del mercado, de parte de la brigada, para que hoy esta obra se concrete y sobre todo decirle a los clientes que nos visiten estamos abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche el mercado está elaborando y en sus 11 áreas externas también. Ahora sí que somos una familia que elaboramos 24 horas. Si una persona viene a las 4 de la mañana a hacer su mandado, en el Tiangui Circo ya está abierto. Si viene a las 12 del día estamos aquí elaborando en el mercado, e invitarlo solamente a la gente que venga al mercado, estamos elaborando con normalidad.